Hola y bienvenidos a nuestra cocina. Hoy voy a prepararos una ensalada, pero tiene una particularidad. Os lo voy a explicar. El otro día compramos un melón y resulta que el melón, como habría dicho mi padre, era un pepino. Entonces he decidido utilizarlo para una ensalada. El protagonista es el melón. El resto de los ingredientes deben de acompañarle y reforzar su presencia. Entonces, espero que os guste. Ahí va el vídeo. Voy a utilizar el melón, que como veis no es un melón entero, sino que es lo que nos queda después de haberlo probado. Y comprobar que es más apto que para una ensalada, que para un postre. Utilizaré esta maravillosa ensalada que compré en el mercado como acompañamiento de la ensalada de melón. También tengo estos tomates italianos secos, que los voy a deratar antes un poquito. Unos piñones, que si los paso un poquito por la sartén les dan un sabor buenísimo. Algo de tomate también. Cebolleta, posiblemente utilizaré solamente una. Aceite de oliva. Sal. Y esto es una crema de acheto balsámico, que está muy rica también. Coloco la lechuga en agua y la lavo. Y la dejo también reposando un poquito, que se hidrate. Y ahora en un plato, empiezo a partir el melón primero en rodajas. Luego de las rodajas hago trocitos más pequeños que se prestan mejor a la ensalada. He lavado la cebolleta, y ahora la voy a partir también pequeñita para la ensalada. Y la pongo en el plato, junto con los trocitos de melón que he partido. Ahora lo que voy a hacer es colocar los piñones en una sartén, con unas gotitas de aceite de oliva. Y los voy a poner en el fuego para que se duelen un poquito. Ahora el tomate lo voy a partir en el mismo plato donde tengo el melón, simplemente por una razón. Los tomates cuando los partes pierden mucho juguito, y me gustaría que ese juguito se me quede en la ensalada. No los parto en rodajitas, los parto en taquitos. Ya tengo los tomates secos un poquito hidratados, y entonces lo que voy a hacer ahora es cortarlos pequeñito con la tijera, porque es más fácil y en sí añadirlos a la ensalada. Ya he preparado todos los ingredientes de la ensalada de melón, y ahora lo que voy a hacer es preparar un aliño con aceite de oliva, un poquito de sal, y también un poquito de miel. Y lo mezclo bien. Y le añado el aliño a la ensalada de melón. Ahora retiro la lechuga del agua, y lo que voy a hacer es colocarla en un bol separado, para antes de servirla, alinearla. Ahora lo que vamos a poner con el ensalado. Se trata de una ensalada, y lo que vamos a hacer es que es un ensalado bastante clásico, pero que le guste apetecible. Primero coloco la lechuga, y la coloco de forma, que me quede el centro libre, para poder poner dentro la ensalada de melón. Y ahora coloco la ensalada que ya hemos estado preparando con el melón, que tiene la cebolleta, que tiene el tomate, que tiene los tomates cortaditos. Y a continuación le añadimos los piñones tostados. Y a continuación le añadimos los piñones, por arriba. Y ya tenemos lista la ensalada, lista para comer. Como habéis visto es una ensalada muy facilita, la tengo aquí, y nos vamos a sentar a comer ahora. Es una ensalada muy facilita, y está muy rica. La podéis tomar como primer plato, pero yo simplemente con esto, un poquito de pan y luego un poquito de fruta después, ya ceno. Nada, espero que os haya gustado mucho, y nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.